Desde hoy día estamos en Yerbateros, un beso, un abrazo, nuestras condolencias por supuesto porque a la distancia pero están cerca y muy presentes tanto Giovanna como Rubén que son integrantes de la familia Flores. Hoy día hemos llegado los hermanos Castro para rendirle este homenaje póstumo al lado de su gente a María Flores. Por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te olvidaré porque en verdad te quiero, tú es un capricho y un pasatiempo es amor sincero, tú eres el único a quien yo amo, amor primero no es un capricho y un pasatiempo, es amor sincero tú eres el único a quien yo amo, amor primero yo no te cambio, por todas las estrellas, yo no te cambio, por las cosas más bellas por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te dejaré por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te dejaré por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te dejaré, te dejaré, por nada del mundo 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 te dejaré, por Tornador del mundo. En el cielo no hay dudas deiedad. Tornador del mundo. Te olvidaré. Tornador del mundo. En el cielo no hay dudas deiedad. Tornador del mundo. Te olvidaré. Por nada del mundo te dejo de amar, por nada del mundo te olvidaré. Por nada del mundo te dejo de amar, por nada del mundo te olvidaré. Por nada del mundo te dejo de amar, por nada del mundo te olvidaré. Por nada del mundo te dejo de amar, por nada del mundo te olvidaré. Siempre te recordaremos, Mario Flores, la palma para él, fuerte la palma. Nosotros vamos a cantarles, pero la idea en realidad no es venir por una o por dos canciones, nada más pretendemos desarrollar para ustedes, pero sobre todo para Mario. Nosotros sí somos creyentes de que nos vamos físicamente, pero nosotros en nuestra familia, cada quien evalúa qué es lo que cree, ¿no? Pero en nuestra familia sí creemos que nuestros abuelitos, los tíos, los que se hayan ido, están con nosotros. Es la razón por la que nosotros pretendemos tener el día de hoy un show como si hubiera dado que estuviéramos físicamente presentes todos. Podemos llegar y cantar las canciones desde las más antiguas hasta las que se escuchen más en la radio.